Dulce voz, ven a mí, haz que el alma recuerde Oigo aún cuanto y una vez en diciembre Quien me abraza con amor, veo prados alrededor Esa gente tan feliz, son sombras para mí Quien me abraza con amor, veo prados alrededor Esa gente tan feliz, son sombras para mí Cuanto fue, no murió, como fuego que prende Volverá esa voz cuando llegue diciembre Oigo aún cuanto y una vez en diciembre ¡Suscríbete al canal!